Emilio tiene un almacén de frutas y verduras y reparte a restaurantes y hoteles. Cada día los pedidos entran por contestador, teléfono, WhatsApp. Por la tarde-noche continúan entrando pedidos y preparará el cuadrante para el reparto del día siguiente. Apunta los pesos en el papel, luego los pasa al ordenador, duplicando el trabajo y retrasando el reparto. Desde 1998, Merca 2000 es una herramienta fácil, rápida e intuitiva, permitiéndote introducir los pedidos al mismo tiempo que se reciben y generando los cuadrantes organizados por artículos, por clientes o por rutas. Además, con el módulo táctil y descentralizado, podrás preparar los pedidos directamente, ver claramente las faltas y generar el albarán con los precios según la tarifa de cada cliente, haciendo que el reparto salga sin retraso, entregando tus pedidos a tiempo y sin olvidos. Además, con la app Nimerca, tus clientes podrán hacerte los pedidos de forma fácil y rápida, partiendo de los artículos que normalmente pide, evitando olvidos. Recibirás los pedidos directamente en tu gestión, pudiendo sugerir artículos de temporada y ofertas especiales. ¿Necesitas más? Módulo de producción, manipulación y envasado, gestión multialmacenes y multipuesto. Recepciona automáticamente las facturas de tus proveedores. Conecta con proveedores y clientes con nuestra app y enlaza a Merca 2000 con tu gestión contable. Bienvenidos a la comunidad Mercados1000.net. ¡Gracias!